A pesar de que se comenzó el 2021 sin casos de COVID-19 en los centros penitenciarios ubicados en Pérez Celedón, ya este mes de febrero se contabilizan cuatro. Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz tras una consulta de TV Sur Noticias. El primer caso se registró el 9 de febrero, luego el sábado 13 de febrero se sumaron dos más y el cuarto caso se sumó este domingo. Esos están ubicados en el centro penitenciario Antonio Bastida de Paz, por lo que la Unidad de Atención Integral Pablo Presver y el centro semi-institucional no registran.